Hola a todos, hoy estamos en Nintendo Mascat y vamos a entrar a ver que tal están Luna y Chiki Hoy a Luna y a Chiki le toca quedarse en la residencia mientras Luna pues hace sus cositas A ver, primero los concursos A ver si nos deja Oiga, están muertos de hambre Objetos, comida A comer Muy bien Venga A comer, a dejar el comedero vacío Venga Salir, concursos Uy, ahora tiene mucha sed Agua Venga, a beber agua Ya se echó de noche Pues es por la tarde Ya se echó de noche ahí Querrán salir Concursos Luna Jolines, hoy tampoco me deja Barrera Canina tampoco Pues vamos a dejar de comprar la residencia a Chiki hoy Hoy a Chiki Te damos la bienvenida al TES La residencia para mascotas Aquí cuidamos de tus perros y de tus gatos ¿En qué podemos ayudarte? Dejar, intercambiar, recoger Dejar Ah, Chiki ¿Quieres dejar Rosa a Chiki? Sí De acuerdo Cuidaremos bien de Chiki Eso espero Venga, vamos Ahora ¿Qué pasa? Quieto Diario Se va Vale Espera un momento No toques el botón de poder Venga Mientras se carga Ya puedes usar el diario En el diario puedes escribir notas a mano ¿Por qué no? Anotas los sitios por los que pasas cada día Para acordarte de donde te cruzas con otros jugadores Usando estripas Vale A ver Viernes Jueves A ver esto Cambiar mi No Pero No No lo quiero cambiar Tampoco Cambiar mensaje Hola Hola Cambiar regalo Elige que regalo quieres enviar a través de estripas No perderás el objeto elegido Vale A ver Esto, comida Espera un momento Mira A borrar Mira Así 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 A ver Por aquí Como grietas Y una pequeña Así Así A ver Estado Normal Hambre Ninguna Sed Ninguna Pero largo Desaseado Resultados Concurso de disco Copa principiante Carrera canina Copa profesional Prueba de obediencia Copa principiante Órdenes Órdenes Siéntate A patita Pata Guía 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 A ver Que es esto Venga vamos A hacer algo de aquí Vamos a enseñarle a tu perrito A ponerse poco arriba Y pedir por favor Empieza por hacer que tu perro se eche Mantén una locosa locina al lado de tu perrito Ahora empieza a moverla a un lado y al otro Siga así hasta que tu perrito se coloque boca arriba Pronto empezarán a mover las patas Uno Dos Tres Ya está tu perrito aprendido a pedir por favor ¿Por qué no lo intentas? Vale Lo vamos a intentar A ver Objetos A ver si llevo gozos o locinas No Vamos a ir a comprar Salir De compras Tienda Te damos la bienvenida a la tienda de animales Tenemos todo tipo de artículos para mascotas Yo solo quiero una tienda de animales Yo solo quiero una tienda de animales Yo solo quiero una tienda de animales Tres Gracias por tu compra Muchas gracias Objetos, una galleta Si quieres darle una golosina a tu mascota Tiene que estar cerca de ti Vamos a probar, llama a tu mascota Te daré la golosina cuando me llegas Gracias Venga Lado al otro, un lado al otro Si, así Te has portado muy bien Lo has aprendido, Ala A ver Este A ver lo que hay que hacer Los perritos se pueden sentar rectos Sobre sus cuartos traseros Empieza por hacer que tu perrito se siente Después mueve una golosina por encima de la cabeza de tu perrito Muy bien Así se hace Muy bien Tu perrito aprendido a sentarse recto Porque no lo intentas Vale Otra cosita que vamos a intentar Vamos No Recto Siéntate recto Siéntate recto Siéntate 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 bien Oye, esto es difícil, eh Venga Arriba Arriba Venga Ahí va, se la ha comido Venga Oye Oye Venga Oye, venga Venga A ver Luna Luna ha aprendido una nueva orden Apúntate Antes de que tu Au O tu cachorre lo olvides Eh Siento Arriba Rí Oye va Pa Ya está Eh Ah Lo he puesto con B Luna Luna ha aprendido arriba Órdenes Vamos a comprar más galletas De compras Tienda Esto ya lo hemos leído antes Muchas Dieciséis Gracias por tu compra Salir Muchas gracias De nada A ver Órdenes Órdenes Esta Vamos a aprender Vamos a aprender a usar golosinas Para enseñarle a tu perrito A echarse Puedes comprar golosinas En la tienda de animales Empieza Empieza por hacer Que tu perro Se siente Ahora mantén la golosina A la altura De las patas De tu perrito Después mueble Enrett De tu perrito De esta manera Des snapped Lainkles Mueve la dent De tu perrito De esta manera Después mueve la echar Después mueve la echar NFRENTE De tu perrito De esta manera Luego mueve la frente De tu perrito De esta manera Tu perrito aprenderá Así a echarse Esto no lo he entendido Porque no lo he intentado No lo he entendido A ver otra A ver cuál Esta Para enseñarle a dar vueltas a tu perrito Necesitarías una golosina Para aprender esta orden Tu perrito tiene que estar de espaldas a ti Sostén la golosina tras tu perrito Y muevela de esta manera Así Tu perrito no sabrá Hacia dónde girar Y dará una vuelta Sobre sí mismo Ya está Tu perrito ha dado una vuelta Porque no lo intentas Vale Vamos a intentarlo Con Chichi Ahí con Luna Objetos Si quieres dar una golosina a tu mascota Tiene que estar cerca de ti Vamos a probar Llama a tu mascota Vamos Luna Vamos Luna Guardar Date la vuelta 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 Joriné Por tu culpa Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Venga Venga Come galletas Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Venga Venga Jorinés A la varilla Ahora vamos a buscar a Chichi de la residencia De compras residencia Te damos la bienvenida al TS La residencia para mascotas Aquí cuidamos de tus perros y de tus gatos ¿En qué podemos ayudarte? Recoger Chichi ¿Quieres recoger a Chichi? Sí Gracias por venir Chichi Está deseando llegar a casa Salir Gracias por tu visita Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribíos Comentar Y no sé qué más Y compartir Y darle like si os ha gustado Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta el próximo Adiós